El orden del día se conozca un punto resolutivo que presentamos con la bancada semilla y este tiene como objetivo, primero, reconocer al pueblo de Guatemala que expresó en libertad su derecho a elegir en democracia. Sin embargo, esta expresión se ve constantemente atacada por quienes se aferran a un sistema de corrupción que está a punto de acabar. Se niegan a aceptar que bajo sus reglas y con su maquinaria electoral tradicional perdieron. Llegaron al extremo de intentar impedir la segunda vuelta electoral, amenazaron a las juntas electorales e incluso hubo amenazas de vulnerar la integridad física del próximo presidente Arevalo. Aún así, el pueblo de Guatemala salió y ha salido a defender la democracia en todos los espacios. Pero estos intentos de boicotear la voluntad popular tienen responsables y están encabezados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del fiscal Rafael Uruchiche. Es un atentado para la voluntad popular que esta persona continúe en su cargo y por el bien de la democracia en Guatemala debe renunciar inmediatamente. Muchas gracias, Presidenta Honorable Pleno.